La gente tiene miedo a hacer la huelga por eso, porque sabe que puede haber una represalia, que a la vuelta de la esquina le pueden estar llamando y diciéndole, pues ahora no, en vez de necesitarte aquí, te necesito en otro sitio y te mandan ahí y te fastidian de alguna manera con el trabajo. Yo trabajo en Mercabarna, hace ya dos años que estoy trabajando en diferentes periodos, me van contratando un mes, dos meses, me despiden, me cogen tres meses y ya en la anterior huelga general y en esta otra vez la han vuelto a hacer, nos están coaccionando todos los que no tenemos empleo fijo en la empresa, diciéndonos que, bueno, haciéndonos entender de manera muy civilina que si vamos a la huelga no nos van a renovar y no volveremos a trabajar nunca más en esa empresa. Los de oficina es mucho más complicado, me ha estado explicando una compañera que al no ser todas, pues ellas no hacen huelga por eso, por si acaso luego son las primeras en que echen. Hay una forma sutil del piquete empresarial, que podríamos hablar del empresario paternalista, donde somos una familia, a ti esto no te va ni te viene porque no vas a tener problemas mientras tú no exijas tus derechos. A la que empieces a exigir tus derechos tendrás problemas. Entre nuestros jefes todos ellos se conocen, se hablan, comen juntos y se chivan si una persona, pues, es más o menos activa sindicalmente o es protestón o no trabaja las horas que ellos creen que debe de trabajar. El mayor problema que podemos tener es que luego que te veten en Telefónica, ¿verdad? Si ya Telefónica es quien te veta, ya no vuelves a trabajar más en la vida en este sector. Y por eso algunos estamos pidiendo, ¿no? Estamos deseando que haya piquetes que nos impidan ir a trabajar para poder ejercer nuestro derecho a huelga, el que nos niega la empresa, que los compañeros que tienen una mayor libertad nos ayuden a poder ejercer la huelga. Eso es coacción empresarial, donde el trabajador no puede ejercer el derecho a la huelga porque el empresario lo pone en la lista negra cuando no lo despide. Y con esta reforma, esto se acabó, se acabó. Es que no habrá motivo, no hace falta que hagas un motivo. Puedes coger la baja laboral que te la dé un médico. Como la cojas tres veces en dos meses, te vas a la calle y es motivo que está recogido sobre el papel. Están vulnerando de una manera brutal nuestro derecho a ejercer la huelga para defendernos de esta agresión tan brutal que es esta reforma laboral que nos lleva a la ruina a los trabajadores, que nos deja completamente a merced de los empresarios sin ningún tipo de derecho. Estamos trabajando casi todo el mundo de 10 a 12 horas diarias. Las horas que haces no te las pagan, por eso intentamos de no hacer ninguna hora. Como dicen que no somos rentables, ahora lo que están tendiendo es a despedirnos para volverte a contratar, pero ya como autónomo. Pueden despedirte, pueden bajarte el sueldo, pueden cambiarte de lugar de trabajo, te pueden hacer de todo. Lo que están pretendiendo es volver a finales del siglo XIX, donde los derechos de los trabajadores eran cero, donde era el empresario el que decía. Y eso es simple y llanamente autarquía empresarial, porque la empresa es mía y aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Yo estaría a favor de que los piquetes no existieran si esa gente que traiciona a su clase y que para quedar bien delante de su jefe y para ganar un poquito de dinero un día son capaces de traicionar a todos los que están luchando, no recibieran nada de lo que se consiga con las luchas. Porque hay mucha gente que lo que quiere es que luchen por ellos y ahora es el momento de que luchemos todos juntos, de que estemos unidos.